Y están muy bien, en un valor tan importante que es el valor de compartir. Estudiantes y directivos de la Escuela Secundaria Nº 6 de Madero llevaron a cabo una campaña de recolección de piñatas y juguetes para ser donados a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y formar parte de la campaña Es Tiempo de Navidad. José Luis Martínez Navarro, titular de la dependencia, detalló que recibieron más de 200 juguetes y 170 piñatas que serán distribuidos entre los niños de las colonias de escasos recursos a fin de brindarles una mejor Navidad. El presidente de la Sociedad de Alumnos hicieron un trabajo intenso recaudando piñatas, juguetes nuevos para donarlos a los niños el 6 de enero, los niños que en verdad lo necesitan. Esto es el inicio del programa Es Hora de Navidad, donde estamos invitando a la sociedad a partir de este momento a que las cámaras, los comercios nos apoyen a recaudar una gran cantidad de juguetes para poder hacer más sonrisas este día 6 de enero. Estas acciones de recolección se desarrollarán a lo largo del mes de diciembre. Tan solo es la primera entrega de las instituciones de diferentes niveles que participan en esta campaña y esperan que se unan más a esta noble causa. Yo creo que es lo más importante, lo que felicitábamos a nuestro amigo el director porque este tipo de acciones que estimulen los valores y sobre todo la importancia de compartir, creo que esto es lo que más ganan los jóvenes y sobre todo maestros en un trabajo colaborativo que hicieron aquí en esta secundaria. Pues bueno, aquí se ve la muestra de unidad, de trabajo en equipo y sobre todo el valor del altruismo que se nota desde que llegamos aquí a la secundaria. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.